Baby girl, yo me convencí, me obligué a seguir y a sentir que todo esto era mentira Pero hay alguien más en este cuento, me dejaste entre el cielo y el infierno Me convencí de que me amabas, me mentiste mami Y como un tonto te esperaba, a que vuelvas a mi Estoy acá afuera como un infeliz, abajo de la subia pero no quiero salir Pensé que me quería pero descubrí que ahora hay otro más además de mí